que tal mi gente bienvenidos a este vídeo y hoy les quiero mostrar o les quiero presentar a straight light un jueguito que está bien interesante que presenta una fórmula que nosotros ya conocemos ahora voy a poner un poco más lento esto que esto está muy rápido y straight blade nos va a recordar muchísimo a las mecánicas de juego y combate de séquilo señores y de séquilo y ahora pues últimamente también de volón entonces en straight blade nosotros vamos a hacer una pequeña luz que va a ir creciendo conforme nosotros vamos enfrentando diferentes tipos de enemigos prácticamente es como un rush bus vamos a encontrar principalmente jefes más que pocos enemigos se que he sentido que el juego está un poco vacío en cuanto al mundo en lo que tenemos que explorar lo que tenemos que descubrir pero en realidad que el mundo es fascinante como lo podemos ver en las gráficas y en el trailer en la verdad que es impresionante los gráficos los coloridos y este es el este es el el trailer de straight blade straight light como se fijan bueno aquí solamente porque lo estoy viendo en el canal de la playstation pero este juego va a venir para todas las consolas viene para playstation viene para xbox y viene para consolas a para pc y si entonces quiero hablarles un poquito más a fondo de lo que es de lo que es am straight blade straight no sé por qué ando con straight blade es porque también va a venir otro juego este mismo mes de abril porque se llama straight blade si se fijan este straight light sale el 25 de abril y straight blade sale como ahí por el tren pero salen salen a abrir también entonces lo que les mencionaba straight light es un juego de acción y aventura atmosférico con un combate fluido en un intrincado mundo embuido en misterio seremos una pequeña y creciente luz buscando trascendencia exploraremos una tierra destruida en ruinas y con árboles brillantes donde entidades de luz y de sombras residen sigue entonces esto es straight light nos promete un combate rápido un combate fluido un combate ágil un combate a como les mencioné chicos al puro estilo a golón al puro estilo se quiero y de hecho utilizan la mismísima mecánica utilizan la mismísima mecánica en el sentido de que cada bloqueo sincronizado que tú hagas pues va a debilitar por decirlo así la fuerza en este caso en el caso de séquilo por ejemplo es la es la postura pero en este caso vamos a hablar que es la fuerza y la energía del enemigo en este caso del del jefe con lo que estemos peleando ahora tiene algo interesante una mecánica una mecánica interesante y es que como somos una luz nosotros vamos a poder cambiar de color ahora tenemos que estar en el color en la que el jefe está si ustedes se fijan aquí podemos ver que el jefe cambia de color a celeste y amarillo entonces si nosotros cambiamos si nosotros hacemos el bloqueo en este caso del parry en el color correcto nosotros aparte podremos al mismo tiempo recuperar salud disminuir la fuerza de la energía del enemigo hasta completar una barra como la que aparece también en otros juegos os hasta que nosotros podamos crear un ataque contundente y darle un finiquito al al enemigo entonces es exactamente lo mismo que ocurre con 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 juegos anteriores no pero me gusta esta nueva dinámica de tener que estar al tanto del cambio del color de los enemigos entonces eso me parece bastante genial me parece entretenido la verdad que es lo sienten lo he sentido entretenido el juego lo poquito que he jugado hasta el momento pero no se preocupen porque hoy también justo después de esta breve reseña de lo que va strike light vamos a tener también un gameplay para que ustedes puedan completar sus ideas y nociones acerca de este juego entonces vamos a explorar un mundo misterioso como pudimos ver es un mundo muy colorido muy precioso muy emblemático muy trascendente con los con la combinación de colores la paleta de colores que utilizan son aunque les digo que la la intro del juego hasta como que era muy brillante era muy brillante entonces hasta cierto punto al menos a mí me golpeó un poquito la vista porque era bastante brillante pero después la combinación de colores que tiene el mundo de straight light es impresionante es maravilloso es lindo es entretenido entonces exploraremos un misterioso una misteriosa tierra si es está interesante la la temática bueno aquí ven los requisitos que tiene para mínimo 8 ram para máximo 12 ram quiere una gtx 950 o una gtx 1070 y pues 10 gigabytes de espacio libre la verdad que está entretenido el juego y pues esto es así a grosso modo en términos generales lo que es straight light como les dije este juego sale para todas las consolas el 25 de abril de 2023 bien perfecto entonces chicos vamos a vamos a jugar ahora un poquito del juego vamos a darle un poquito para que ustedes pues tengan una idea más completa nosotros como les mencioné empezamos como una pequeña lucita que ha ido creciendo ahora somos esta criaturita un poquito ya mayor pero si se fijan como les digo los colores son impresionantes el mundo es bonito pero es muy vacío lo siento bastante vacío entonces es un puntito que está no sé en contra entonces ya para usar habilidad seleccionada bueno aquí como ya derroté a un jefecito ya tengo una habilidad que la habilidad la habilidad que puse es que no necesito cambiar de colores para para hacer los parrys correcto si se fijan yo aquí tengo mi barrita abajo y la barra en la esquina inferior izquierda tengo mi barra de vida aquí lo que le digo entonces nosotros tenemos que cambiar de color cuando nuestro enemigo cambie para que nosotros podamos ser efectivos si no cambio de color pues yo voy a bloquear pero no voy a recuperar vida y tampoco voy a bajar mucho la postura del enemigo tengo que estar en el color que tiene el enemigo para que mi parry sea perfecto mira y listo perfecto y cada vez que eliminamos a un enemigo pues obtenemos este fragmento de luz que es lo que nos va a permitir o será la moneda de cambio que utilizaremos para si me gusta el hecho de que tengamos que cambiar de colores es lo que lo hace diferente a a los otros juegos que tienen está mecan que tienen esta dinámica es entretenido la verdad es entretenido y pues también podemos atacar obviamente aquí podemos atacar entonces eso pues y esto ajá es como otra otro fragmento nuestro como una luz es una copia nuestra una copia de nuestra energía aparentemente la verdad que no se siente mal no se siente nada mal el el combate como le digo es 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 bastante fluido y bien sincronizado está bastante pulido la verdad que no se siente mal para nada a mi única queja al momento es que el mundo está muy vacío es puede ser bonito puede ser tan atractivo hasta cierto punto pero hasta ahorita mira apareció allá un animalito hasta ahorita que ya no sé como media hora creo que hasta ahorita salió algo de vida es que tiene que estar al tanto tiene que estar al tanto para el cambio de colores bien bien ok perfecto venaditos wow son gigantes bien 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 señores a ver straight light straight light les comento que que vienen varios souls vienen vienen sus 34 souls este mes viene el nivel de una vela en disdemo ok así hombre pues había olvidado mencionar que está una demo disponible para para pc así que la pueden encontrar en steam si esto les interesa si esto les llama la atención pueden ajá dos a la vez jaja es que va a ser va a estar va a estar entretenido estar cambiando de luz va a ser va a ser bastante este va a ser el reto oye tranquilo hombre tú estás por morir ya como te recuperaste como vamos vamos aquí y aquí o bueno será que tengo que ganarle a los dos si bien 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 hombre jejejeje beautiful a la que a la que me gusta me gusta me gusta bien beautiful beautiful yeah vey perfecto hombre excelente aquí tenemos otro fragmentito de luz ahí vamos dos de seis perfecto no se preocupen que no pienso ir los a buscar todos me imagino que en la demo habrán lo suficiente al menos para estos seis primeros pero solamente estamos queriendo intentarlo verlo disfrutarlo esto es straight light straight light straight light bien bien podemos correr rápido claro por supuesto lo siento un poco 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 con que interactuar poco con que ah ah muerto lo hice a propósito si quería quería ver si había o no se podía bien ok bien señores entonces ah esto es straight light ya vemos en qué consiste la dinámica y en qué consiste la mecánica somos este fragmento de luz somos un ser de luz nacimos como seres de luz pero cierta corrupción nos embulló en cierta oscuridad y que vamos a encontrar estos dos tipos de colores con los enemigos cada vez que nosotros que el enemigo esté del color ah nosotros tenemos que cambiar al color que él tiene para que nuestros bloqueos sean eficientes y pues bien 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 esto es straight straight light estará disponible a partir del 25 de abril para todas las consolas así que señores si les ha llamado la atención si les eh interesa pues podrán disfrutarlo podrán eh tenerlo en en steam ah para pc obviamente y para consolas tanto para la xbox y la playstation bien espero que tengamos una mejor idea de lo que es straight light y gracias por ver este video chicos nos vemos luego t Shawn así t momentos mucho nos vemos después hasta